La Dirección de Educación Pública pone a disposición este video a los profesionales de los servicios locales de educación pública y a los directivos, docentes, asistentes de la educación y en general a todos los integrantes de las comunidades educativas que imparten y participan activamente en la educación especial para orientar la elaboración y aplicación del reglamento interno escolar. Los invitamos a reflexionar en torno a su puesta en práctica desde una mirada pedagógica e inclusiva para que todos los estudiantes tengan la oportunidad de lograr aprendizajes pertinentes y de calidad en ambientes de bienestar, inclusión y equidad en cada establecimiento. La elaboración del reglamento interno debe considerar el actual contexto del sistema de educación pública. ¿Y cuál es este nuevo contexto? La Ley 21.040 crea un nuevo sistema de educación pública para nuestro país y establece un cambio institucional que contempla la transferencia de los establecimientos educacionales de los municipios a 70 nuevos servicios locales de educación pública. La conducción estratégica y la coordinación del sistema está a cargo de la Dirección Nacional de Educación Pública, la que baila por la entrega de oportunidades, aprendizajes y desarrollo de habilidades para todos los estudiantes en el contexto de educación especial. Para ello, se levantó por primera vez en la historia del país una estrategia nacional que será la hoja de ruta de la educación pública para los próximos ocho años. Esta busca llegar a la sala de clases de todos los contextos escolares, urbano, rural, hospitalario, de encierro, técnico profesional, de educación parvularia, educación especial y educación de adultos. Se espera que los establecimientos educacionales que imparten educación especial articulen sus instrumentos internos de gestión con los objetivos, líneas de acción e iniciativas de la Estrategia Nacional de Educación Pública 2020-2028. ¿Qué es el reglamento interno escolar? Es un instrumento de gestión que regula la organización y funcionamiento integral de una institución educativa. También es un documento central para que las comunidades cumplan sus objetivos y promuevan una convivencia escolar positiva. ¿Sabías que…? Disponer de un reglamento interno. ¿Es uno de los requisitos que estipula la ley para tener el reconocimiento oficial? ¿Sabías que…? Es elaborado de acuerdo con el proyecto educativo y la normativa educacional y en coherencia con las características del establecimiento de educación especial en algunas materias y con la participación del consejo escolar. En cuanto a las normas de funcionamiento y de convivencia, es esencial pensar en un proceso educativo diversificado, flexible y desafiante que permita a los y las estudiantes alcanzar los conocimientos, habilidades y actitudes claves para su desarrollo integral. Resguarda los principios de la educación pública. Y su principal objetivo es favorecer el ejercicio y cumplimiento de los derechos y deberes de los integrantes de la comunidad educativa, a través de la regulación de sus relaciones, fijar normas de organización y establecer procedimientos. Los contenidos mínimos y obligatorios del RIE están regulados por la Superintendencia de Educación. Existe flexibilidad para su estructuración y posibilidad de complementar dichos contenidos con los objetivos de cada proyecto institucional y contexto educativo. ¿Cuáles son los contenidos mínimos para los establecimientos de educación especial? Derechos y deberes de la comunidad educativa. Estructura y funcionamiento general del establecimiento. Proceso de admisión. Uso de uniforme escolar si es pertinente. Regulaciones referidas al ámbito de la seguridad, resguardo de derechos, gestión pedagógica y protección a la maternidad y paternidad. Normas, faltas, medidas disciplinarias y procedimientos. Regulaciones referidas al ámbito de la convivencia escolar. Planes normativos propios para la educación especial. Anexos protocolos de actuación. Es importante considerar para la construcción o actualización del RIE que todos estos contenidos mínimos deben ser flexibilizados y adecuados al contexto en que los establecimientos educacionales se desenvuelven o desarrollan su labor pedagógica, así como también los rangos de edad de los alumnos que atienden especialmente válido en el caso de educación especial. Además, es necesario coordinar los ámbitos educativos, psicopedagógicos, de terapia ocupacional, psicológico y familiar y estar atento a la adaptación del niño, niña o joven al proceso de enseñanza-aprendizaje. Sobre las regulaciones técnico-pedagógicas, hay que asegurar una respuesta efectiva a las necesidades de actualización y adecuación curricular significativa y elaborada en conjunto con los profesionales especialistas de esta modalidad educativa. También se debe considerar que las escuelas especiales pueden trabajar con un currículo ecológico funcional adecuado a sus necesidades. Los y las docentes que se desempeñan en el ámbito de la educación especial, ya sea trabajando con estudiantes en contextos de aula de clases o en otra modalidad de acuerdo con las dificultades que se atiendan, deben velar por la continuidad del proceso educativo, por su formación y por el desarrollo pleno de su potencial acorde a las limitaciones que tiene. En el contexto de educación especial no se aplica al sistema de admisión escolar, sin embargo, se debe contemplar de igual forma un procedimiento de admisión expedito, justo y transparente. Finalmente, el RIE debe facilitar un trabajo en conjunto con la comunidad escolar y con aquellos alumnos cuyas dificultades permitan participar en el ámbito de la convivencia en aspectos cognitivos como socioemocionales, entregando respuesta a las necesidades biopsicosociales de los y las estudiantes. ¿Qué son los protocolos de actuación? Son herramientas preventivas que establecen los pasos a seguir y los responsables ante situaciones escolares específicas. Se debe tener en cuenta que los protocolos han de ser lo suficientemente flexibles como para abordar y adaptarse a las características de los estudiantes del contexto en que se desenvuelven y a la realidad de cada establecimiento de educación especial. En síntesis, se puede concluir que el RIE es un instrumento de gestión obligatorio y necesario para que los establecimientos educacionales se organicen de manera eficiente para garantizar y promover aprendizajes pertinentes y de calidad. En el contexto de educación especial, se busca favorecer la continuidad de la escolaridad de los estudiantes, entregando una educación integral curricularmente adecuada a las necesidades educativas especiales y orientada a su integración socioemocional y laboral cuando sea posible. Aplicación del RIE. Para la elaboración y aplicación del RIE, se debe tener presentes algunos criterios esenciales que aseguren prácticas que garanticen una educación de calidad y una convivencia positiva. Podemos distinguir cuatro criterios fundamentales. Uno, enfoque formativo y pedagógico. Dos, revisión y actualización periódica del reglamento. Tres, participación democrática y colaborativa de la comunidad educativa. Cuatro, resguardo de derechos y resolución pacífica de conflictos. El primer criterio debe considerar un enfoque formativo. Algunas prácticas pedagógicas que se pueden realizar son fomentar y generar prácticas de aprendizajes flexibles y pertinentes para resolver las situaciones de convivencia que de ellas se deriven, atendiendo las necesidades de apoyo que presentan, las capacidades, motivaciones e intereses de los estudiantes. Favorecer el desarrollo integral de los estudiantes y su familia, promoviendo espacios educativos de carácter mixto, padres e hijos cuando sea posible. Promover instancias de reflexión entre los integrantes de comunidades educativas para analizar sus prácticas de convivencia en las escuelas especiales. Capacitar a los docentes y equipos de trabajo en la política nacional de la convivencia, de acuerdo a los requerimientos para la educación especial. Puede coordinar con el SLEP de su dependencia las capacitaciones necesarias. Reflexionar sobre la propia práctica desde los roles que se ejercen, identificando logros y propiciando que sus estudiantes tomen conciencia de sus avances y la manera en que van progresando en su aprendizaje. Ofrecer a los estudiantes una educación pertinente, significativa y de calidad, que facilite el acceso, participación y progreso en el aprendizaje de todos los estudiantes, mediante la planificación de una respuesta educativa diversificada que responda a sus características curriculares propias y necesidades de apoyo. Un segundo criterio a considerar en una aplicación efectiva del RIE es realizar una revisión y actualización periódica del reglamento. Adecuar las normas internas a las demandas del contexto del establecimiento al surgimiento de nuevas necesidades e incorporación de nuevas temáticas no resueltas con los procedimientos anteriores. Mantener la motivación de los miembros de la comunidad educativa de modo que estos participen responsable y activamente en el proceso de revisión y actualización del RIE. Algunas prácticas para una revisión y actualización periódica del reglamento que se pueden implementar son. Asegure una evaluación del RIE. Para ello, puede contar con un cronograma con los períodos escolares en los que el RIE se analiza, actualiza, socializa y aplica. Involucrar a las familias en el proceso formativo y educativo de los estudiantes, identificando los desafíos que esto implica y las acciones que podría hacer para potenciarlo. Verifique que los deberes, derechos y la aplicación de las normas estipuladas en el RIE estén alineadas con los sellos y valores expresadas en el PI y con la normativa vigente. Articule las acciones de la convivencia escolar con el Plan de Mejoramiento Educativo, PPE, y el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, PGC. También asegure que los informes escolares, los reconocimientos por conductas destacadas, el reglamento de evaluación y otros sean coherentes con el modo de convivir que se desea formar. Un tercer criterio para considerar en la implementación efectiva del RIE es promover una participación democrática y colaborativa, resguardando los valores republicanos, de modo que la comunidad educativa pueda involucrarse en su elaboración. Veamos cómo se puede hacer. Actualiza y construya de forma participativa el RIE, a través de espacios formales como la comunidad y consejo escolar. Entregue a los apoderados el RIE o un extracto de él al momento de la matrícula. Es fundamental el carácter cooperativo en la implementación del RIE, ya que requiere involucrar a la comunidad escolar, en especial profesores, psicopedagogos, terapeutas ocupacionales y asistentes de la educación del establecimiento. Difunda el RIE a la comunidad a través de diversos medios pertinentes a la realidad y contexto, de manera que lo conozcan y se identifiquen con él. Entregue a los estudiantes capaces de comprenderlo y a todos los padres un extracto de él al momento del ingreso al establecimiento escolar. Establezca acciones para el trabajo colaborativo e intercambio de experiencias en red con otras instituciones de apoyo y con otras comunidades a nivel territorial. Es importante que realice prácticas con todos los integrantes de la comunidad escolar para que conozcan el reglamento, participen en su actualización y difusión. Se comprometan, adhieran y respeten su contenido. Un cuarto criterio para la aplicación del RIE y protocolos es promover de forma permanente el resguardo de derechos, así como una resolución pacífica y dialogada de los conflictos. Antes de aplicar una medida a un estudiante, evalúe la gradualidad de la falta cometida. Y si se afecta gravemente la convivencia escolar, no olvide que hay que resguardar siempre el interés superior del estudiante y revisar las acciones concretas que se han realizado con anterioridad. Se debe promover que la situación conflictiva sea resuelta en la medida de lo posible, por las partes con distintas estrategias tales como mediación, arbitraje o conversación, con respeto y la máxima tolerancia que sea posible. Por ejemplo, ¿se ha comunicado a los padres o estudiantes la inconveniencia de su conducta? ¿Se ha realizado mediación? ¿Se le han aplicado cartas de compromisos o acuerdos? ¿Se le ha dado la posibilidad de realizar acciones remediales? ¿Se le ha invitado a que sea el propio estudiante quien proponga remediales? ¿En su trayectoria escolar se le han dado reconocimientos? ¿Se la ha derivado a profesionales de la red de salud? ¿Se le ha invitado a ingresar a programas específicos que incentiven una mejora conductual? Junto a la revisión de medidas formativas es importante que asegure un conjunto de acciones para garantizar un debido y justo proceso. Y para esto, active los protocolos cuando surja una situación. Entreviste a los involucrados en un ambiente adecuado y utilice una pauta formal de entrevista que puede ser autocopiativa para entregar una al entrevistado o sus apoderados y otra para el establecimiento. Esto asegura el espacio legal de ser escuchado y formaliza los acuerdos. Registre las faltas a la convivencia escolar en el libro de clases, así como la activación y cierre de protocolos y o procedimientos. No olvide que las faltas en el libro de clases deben ser redactadas como hechos y no como juicios de valor. Por ejemplo, no es correcto señalar, Pedro falta al respeto. Debe de decir, por ejemplo, Pedro interrumpe la clase gritando. Cree un expediente del caso por escrito. Describa acciones formativas y pedagógicas aplicadas y el seguimiento de acuerdo o compromisos asociados a plazos. Active bitácora de observación socioemocional del estudiante que señale aspectos positivos de la conducta, la que puede viajar a la casa de manera de establecer así una alianza constructiva con la familia. Cumpla rigurosamente con el procedimiento establecido en la ley en caso de aplicar alguna medida sancionatoria extrema, como lo es la condicionalidad, cancelación de matrícula o expulsión. Finalmente, es importante cautelar la confidencialidad de los hechos y de las medidas tomadas atendiendo a la proximidad y tamaño de las comunidades en la que está inserto el establecimiento. Lo anterior garantiza y transparenta que el establecimiento establece un justo, oportuno y debido proceso en la toma de decisiones y aplicación de medidas. Asegura, entre otros aspectos, presunción de inocencia de los involucrados, el ser escuchado, el poder presentar descargos o medios de prueba. Resguarda la imparcialidad, la tipificación de la falta y el derecho a apelación. En síntesis, para la aplicación de una medida se ha de implementar oportunamente estrategias de acompañamiento pedagógicos y socioemocionales que permitan terminar la educación regular y favorecer su inserción social o laboral. Dar espacio al estudiante para reconocer y reparar la situación en conflicto. Generar conciencia sobre las consecuencias de los actos. Fomentar la corresponsabilidad en la construcción de la convivencia positiva. Promover aprendizajes significativos. Resguardar el compromiso con la familia, la comunidad educativa y el entorno local.